También hay una pregunta sobre el tema de si se beneficiaría a toda persona con hepatitis C. Ya hemos visto los diferentes genotipos, los diferentes tratamientos y las investigaciones hacia dónde van en ese sentido. Aquí quizás solo falta añadir la visión de la enfermedad por el virus C depende del daño hepático. Entonces hay personas que tienen mucho daño hepático, que están a las puertas de una complicación y que tienen que tratarse ya. Y hay personas que por su propia genética, porque son personas que hacen deporte, que no beben alcohol, que se han cuidado y que el pacto entre el virus y el hígado es que no va a hacer mucho daño, pues que esa enfermedad no está progresando. Una persona que tiene una fibrosis incipiente, una fibrosis leve, una fibrosis cero, una fibrosis uno, puede perfectamente esperar un tiempo hasta que seamos capaces de quitarnos el agua al cuello con los pacientes que ahora mismo están en una situación perentoria. Es decir, por lo tanto, una persona con una fibrosis leve no sería adecuado, no sería lo correcto. No, no, no es lo correcto, sino que ahora mismo... La prioridad es tratar a los pacientes con un nivel de fibrosis más alto. Más alto, efectivamente. Vale. Eso es importante también para... Eso a veces cuesta... Y eso cuesta entenderlo, seguramente... Cuesta entenderlo porque... Pacientes que tienes en la consulta, cuando le dices que tienen que esperar... Yo creo que los pacientes lo entienden si tienen confianza en el médico y en el sistema. El problema es si esa confianza se quebranta, pues porque haya habido largas o porque haya habido medias verdades. Informaciones que han... Entonces, si la gente tiene la certeza de que realmente esto es así, o sea, que al paciente se le ha visto, se le ha repetido el fibroscan cuantas veces alguno, se habrá hecho incluso una biopsia previa. Bueno, pues ese paciente, yo estoy seguro que lo entiende perfectamente y que no va a generarle ninguna zozobra. Pero también ellos tienen que entender que esto es una epidemia, que tenemos que atender a todos los pacientes, que no podemos llegar a todos al mismo tiempo y que ahora mismo hay una serie de consignas. Hay consignas para todos los pacientes, pero las consignas que mandó la gerencia del SAS a todos los hospitales, alineado con el documento de priorización del ministerio, era que se deben tratar a los pacientes cirróticos con las mejores opciones disponibles. Los pacientes cirróticos nos ha dado mucho quebradero de cabeza, las asociaciones de hepatólogos españoles dijeron que había errores de bulto que no se podrían permitir y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido separar. Tenemos un problema acuciante, vamos a resolverlo y lo otro ya lo planificaremos. Y como además el ministro decidió poner en marcha el plan estratégico nacional frente a la hepatitis C en el que se está trabajando de manera ardua y diligente, yo creo que eso va a permitir aclarar totalmente el espectro. Vamos a tener los pacientes urgentes que necesitan tratamiento ya, que tienen que tratarse ya, ya quiero decir en enero de 2015. Los pacientes que van a estar planificados, que son los que van a recoger el plan estratégico y aquellos pacientes que son demorables porque tienen una enfermedad que nos permite trabajar con absoluta tranquilidad.